Crítica de un nuevo episodio con spoilers de... FLASH Bienvenidos a J Televisión Y estamos ahí, en la escena que llega después de los créditos y de repente se reúne a habitar con Killer Frost y de repente empieza a quitarse la armadura y estás Lo vas a ver, por fin vas a ver quién es Habitar, el gran momento de tu vida que está... Ah, no, los créditos Y así es como nos quitan la ilusión en la vida La verdad que sienta mal Sienta mal que estés ahí a punto de ver ya a Sabita De saber quién es y te lo dejen ahí otra vez con la intriga Hiciendo lo mismo en la segunda temporada que sacaron la espalda del otro del Jay Garrick que luego resultó ser el padre de Barry Allen He sacado la espalda y ya teorizamos El pelo es rubio, no, he visto un pelo ahí que no sé qué Pelo que no sé cuál Y aquí veo pelo moreno Y eso no me gusta Significa que quizás no sea Draco Malfoy Nuestros hábitat Ahora sí sigo diciendo que es él Es que no sé, estoy ya obcecado totalmente Aunque no, tiene pinta de que a Draco Malfoy le habrán fichado para bastante tiempo, ¿no? Tiene pinta de que está muy bien integrado en el team Draco Malfoy además en este capítulo Es decir, Tom Felton En este capítulo además tiene la cicatriz de Harry Potter Por la herida que se hace Incluso lleva las gafas de Harry Potter O sea, cada vez por tres hace En este capítulo hace muchas referencias a Harry Potter Pero bueno, vemos pelo moreno Así que podría ser Barry Allen Yo creo que no Porque ya hemos visto la versión Barry Allen Emo El hombre más distre del mundo Que ya no es el hombre más rápido del mundo Ahora es el hombre más triste del mundo Así que eso Ha salido el rumor de que podría ser Ronnie Pero podría ser cualquier otro más Es que ya las posibilidades son infinitas Podría ser otra vez Zoom Podría ser él El Hunter Solomon O podría ser No sé Aparte de ser No se me ocurren más velocistas Podría ser Wally West Que la verdad que tiene papeletas El Wally West Yo tenía a Wally West O a Draco Malfoy Pero es que ahora Viendo así de espaldas Como que no me encaja ninguno de ellos dos Este capítulo solo tiene un fin Hacernos Hacernos Que nos comamos las uñas Y que nos intriguemos al máximo Con quién es Savitar Porque Todo el capítulo va de eso De Barry Allen preguntando a todo el mundo ¿Quién es Savitar? 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 Y todo el mundo responderle No lo sé No lo sé Lo sé Pero no te lo digo Y así lo que nos hacen Es generarnos una gran Ahí Intriga muy grande Y en este capítulo Ya es exageradamente grande La intriga que nos hacen Y nos lo dejan Con la miel en los labios Totalmente Totalmente Pero eso No es lo único que pasa en este capítulo En este capítulo Ni más ni menos Que tenemos a Barry Allen Viajando Bueno antes de eso Tenemos ni más ni menos Que a Killer Frost aparecer Y escaparse Escaparse milagrosamente Ya que el hombre más rápido del mundo No es capaz de alcanzarla Dice Sale de repente por la puerta Y dice Mierda Se ha escapado No voy yo a darme una vuelta aquí corriendo Que hace frío Que del carajo Y dejándolo de eso Tenemos ya pues que eso Que Barry dice Pues viajo al futuro Ten 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 Aunque más bien Viaja al estilo Terminator Aparece ahí en un callejón Aparecen los periódicos Siempre aparecen periódicos volando O sea es una marca de la casa Que tiene que aparecer siempre En un viaje en el tiempo Sobre todo Si quieres hacer referencia Terminator Porque evidentemente No es la única referencia Que encontramos Tenemos otro momento En el que bueno Se saca ahí una mano Ahí De Terminator De Cisco Total Total Pero me sigo A detener los acontecimientos El caso es que Barry viaja al futuro Y bueno si Pues se encuentra con Cisco Que tiene brazos Mecánicos Y es que muchas veces Nos hacen algún plano Hacia el brazo Y no terminamos De entender por qué Es como Aquí pasa algo raro Y es que viaja al futuro Viaja siete años O ocho años Porque no entiendo muy bien Si han sido siete años O ocho años Al final no me ha quedado claro El caso es que viaja al futuro Unos cuartos años en el futuro Cosa que me recuerda mucho A la serie de héroes Vieja serie De la que yo era muy fan Que viajaban cinco años Al futuro En un capítulo Y era muy épico Todo eso Todo era muy triste Y aquí pasa igual Viajaba siete años al futuro Y todo es muy triste Tenemos a Barry Allen Versión Emo Barry Allen Barry Allen Emo Ni más ni menos Super emo Totalmente emo A los Spiderman 3 Muy divertido Este cambio de aspecto Y tenemos que bueno Que aquí aparecen Otra vez los villanos Ya que salieron los Rose estos Pero en vez de salir El grupo entero Solo salen dos de ellos Que ya se fueron Los que salieron en esta temporada Que es el Mirror Master Y la Y la que te hace así Tener un poco de vértigo Pero nada O sea Es que lo del vértigo Me estás contando De hecho son los primeros Que reciben a Barry Allen En este tiempo Y se quedan extrañados Al verle con el traje Y es que resulta Que Barry pues ya No está operando Como Flash Flash ha tomado Un descansito El Emo Barry Allen Necesita pues eso Ponerse música triste Estar ahí en la oscuridad Encogerse Y llorar un poquito Killer Frost Finalmente ha podido ser encerrada Y Draco Malfoy Es el que le está custodiando Que aquí ¿Cómo se llama? Creo que se llamaba Julian Pues el Julian este Pues lo tiene ya ahí A la A la Killer Frost Encerrada Y Y bueno Pues parece que sigue siendo bueno Yo Es que sigo sospechando Del al máximo Lo siento Pero voy a sospechar De ti hasta el final Al menos hasta el final De esta temporada Después confiaría en ti Ciegamente Pero hasta entonces Te tengo Fichado El caso es que eso Que Barry se tiene que quedar Para ayudar Al antiguo equipo Flash Para que vuelvan Un poco a A reorganizarse A rejuntarse Todo está Un poco igual Porque seguramente Cambiemos la línea temporal ¿No? Pero bueno Aún así Él lo hace ¿No? Él les ayuda Al final acaban medio bien ¿No? El Barry Emo Se pone el traje de Flash Que resulta que es un nuevo Traje de Flash El Rayo este es más recto Es más rojo Y la parte dorada Es más dorada Se ve mejor Como el traje Más original De Flash Mucho más Más eso Más mejor basado Tiene muy buena pinta El traje El traje por fin Renuncia a esa oscuridad De la que se estaban Caracterizando Todos los superhéroes Últimamente Desde que Batman Se hizo muy emo Pues todos se hicieron muy emos Pero ahora parece Que por fin Que empiezan a parecer Trajes un poquitín Más luminosos Y más del estilo De cada personaje Y bueno Eso se nos presenta Un futuro desolador Wally West está Como ahí Con la columna Vértiga rota Que no puede ni hablar Ni hacer nada Wally West está super triste Está siempre en el cementerio O en su casa Al menos no está Alcohólico perdido Como le pasaba Al padre de Laurel Y luego tenemos también Pues eso A Julian por ahí Muy mal Al Cisco Hecho mierda Por los brazos Como tiene los brazos De metal No tiene ni poderes Ni tiene nada Pero sigue siendo un genio O sea Que tampoco pasa nada Y bueno Pues Killer Frost Está ahí encerradita En una prisión En una prisión Ahí casera De Star Labs Como siempre No en una prisión normal Y bueno Al final El viaje de Barry Pues no llega A averiguar Quién es Sabitar Pero averigua Que hay una forma De detenerlo Pero que aún no se ha inventado Y entonces va Más o menos A volver al pasado Y intentar averiguar La forma de vencerle Gracias a la ayuda Que le ha dado Al Barry del futuro Así que bueno Pues ahí se queda la cosa Realmente a mí El capítulo Pues me ha gustado bastante Ha empezado fuerte Ha empezado con un viaje En el tiempo al futuro Ha empezado Ha empezado Con sacándonos Eso Muy tipo cómic A un Barry Emo Ahí súper Tirado Súper triste Y me ha hecho Bastante gracia O sea Me ha gustado Bastante el capítulo Me esperaba Que fuesen a pasar Más cosas Pero bueno Ha estado bien Ha tenido buenos villanos Ha vuelto El Master Mirror Y han hecho una escena Aquí en la que Hacían algo Del estilo Origen De que caían Los edificios del cielo No llega a ser Muy increíble Evidentemente Con el presupuesto Que tienen Pero bueno Ha estado bien O sea Así me gustó más Cuando se metía Dentro de los edificios Y entonces iba Persiguiendo a Barry Ahí saliendo De los cristales Y tal Eso era mucho Más épico Pero ahora sí Esto ha estado Curioso O sea Han sabido Darle la vuelta Un poco a las cosas Y hacerlo entretenido Luego también Ha sido eso Un capítulo Un poco sentimental Porque aquí Iris ya está muerta Ya lleva muchos años Muerta Y todos están Pues súper Afectados Con el tema En cambio Luego A lo que haremos Al presente Pues aún no ha muerto Y aún están todos Más o menos Aceptables Así que eso Esta vuelta de Flash A mí me parece Mucho mejor Que por ejemplo La de SuperGear Que también ha vuelto ahora Esto me ha parecido Ya una vuelta Mucho más potente Y más fuerte Más centrado En la historia Que me interesa Ahora mismo Que se habita A la tope Y muy bien encadenado Todo Muy bien contado Todo La verdad Y no deja De ser El mismo No deja de ser El mismo Capítulo De siempre En el que dicen Que van a ir A otro sitio Y siguen En el mismo Fucking sitio De siempre Solo que Habiendo cambiado Es otras cosas Porque es que siempre es así Cuando van En la alternativa Cuando van a un sueño Cuando van a un día De Bayer Siempre es el mismo sitio Solo que con un filtro De color Y cambiando el personaje Un poco De su aspecto Ya está Pero es lo mismo Todo Ahora sí Da gusto verlo La verdad Da gusto verlo La verdad Las cosas Las cosas Las saben hacer aquí Muy bien Hay que reconocerlo Y bueno A ver que Si en el próximo capítulo Por fin descubrimos Quien es Habitar Y se nos acaba Esta duda Que tenemos Desde hace mucho tiempo Que nos pasa igual Todas las temporadas Es que siempre Nos la cuelan Con eso Eternos ese misterio Y nos mantienen Muy enganchados Gracias a eso Es un buen reclamo Para más críticas De Flash Suscríbete al canal A Run Barry Run ¡Suscríbete al canal!